La inconformidad que se presentó en el plantel 01 del COBAO se debió a que no hubo la suficiente información en relación al tema, así lo manifestó el secretario de Escalafón, José Roberto Bustamante Gómez. No es que haya habido problema, simplemente hubo una falta de comunicación y a la desinformación ustedes saben que todo mundo se siente inquieto, pero ya la situación vuelve a su normalidad. No hay ningún problema con el gobierno del Estado, se han llevado unas pláticas en armonía, se ha buscado siempre respeto y la conciliación, a manera de que el COBAO siga siendo esa institución de prestigio, de que sigamos teniendo un nivel académico y de la mejor calidad para el futuro de Oaxaca. Cabe recordar que el pasado 17 de enero, docentes del COBAO 01 de Pueblo Nuevo, realizaron una protesta en la que denunciaron que sus pagos, el concepto de quinquenio había sido modificado a prima de antigüedad. En lo que se refiere al tema de la seguridad, el representante sindical dijo que las prefecturas están al pendiente de los alumnos que ingresan y salen de los planteles. Para los alumnos, bueno, necesariamente ustedes saben que fuera de los planteles nosotros no podemos hacer nada. Dentro siempre tenemos lo que es la cuestión de prefectura para estar vigilando el acceso a los planteles, cuidar quienes entran, quienes salen de los planteles y tener siempre la seguridad de que los jóvenes van a estar bien atendidos. Miren, la verdad, la zona de mayor riesgo, pues creo que todas las zonas tienen su riesgo siempre y cuando los jóvenes anden fuera de su zona. Ellos deben siempre salir de casa a las escuelas. Desgraciadamente ustedes saben que en la calle todo sucede. En la actualidad lo que tenemos que hacer es permitir que la educación permea a más gente y los valores para que podamos erradicar de las calles toda esta violencia. La educación va a ser una herramienta básica y principal. Yo creo que el colegio de bachilleros de la mano del gobernador vamos a sacar adelante esta situación. Se ha pedido ayuda a la policía para que hagas ofendido. Que anden en las mañanas y en las tardes, damos sus vueltas para evitar cualquier situación anómala. Estas declaraciones las hizo al término del evento de la inauguración del semestre 2019-A del Cobau 07 de Tuxepéc y al acto inaugural asistieron algunos integrantes del Cabildo. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.